Vamos a hablar ahora de La Jarana, ¿no? La Jarana, que hoy en día no se puede dar en una peña, en físico, en un local, pero sí a través del Zoom. Y para ello vamos a hablar con dos personas que están involucradas en estos eventos, ¿no? En estas fiestas. Están ahí la señora Carmen Flores, ella es una gran cantautora, que por cierto conoció a Chabuca Granda, ya nos va a contar un poquito sobre eso, y sobre estos shows, y también Christian Loveday, que es organizador de La Llamada Jarana de los Bachiches. ¿Cómo le va a ambos? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Pérez, Nicolás. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ah, nosotros estamos complacidos de tenerlos a ambos. Señora Carmen, cuéntenos un poco, ¿cómo nace o cómo surge la idea de hacer estas jaranas criollas, no? ¿Y cómo está siendo su experiencia? Sí, el que está, ¿cómo se llama? Organizando es Christian, con Efraín, Christian Castro, Christian Castro, no, Christian Loveday, con Efraín Basalo y Coco Ullaje. Ellos me invitaron y pues yo estoy ahí de pleno, participando en las noches de Jarana de los Bachiches en casa. Hoy es un día importante, señora Carmen, porque un día como hoy hace 100 años nació la gran Chabuca Granda, usted la conoció, usted, ¿qué nos puede contar sobre ella? Usted en su show, ¿interpreta alguno de los temas de Chabuca? Tengo un repertorio de muchísimas canciones de ella. Fuimos amigas, la visitaba, inclusive Vinco, no sé si ustedes se acuerdan, un humorista cantante argentino, y yo fuimos los únicos que cantamos en su café teatro de señor Manuel de la Avenida Benavides en Miraflores. Chabuca, cuando tenía que ir a un contrato en esta ocasión, la última vez fue a Buenos Aires, y me llamó, hice dos meses, dos fines, dos meses, fines de semana, de un repertorio de ella, y bueno, y latinoamericano también. Qué maravillosos recuerdos, señora Carmen, qué bonito lo que nos está contando esta noche. Y cuando yo fui a Cosquín, que fue justamente después, cuando ella regresó de Buenos Aires, yo tuve que ir al Festival de Música de Cosquín en Córdoba, Argentina, ella me mandó saludos especiales para ese pueblo que la quería también tanto, y la gente ovacionó tremendamente cuando yo la mencioné, y dije que era una portadora de sus saludos cariñosos. Cristian, coméntenos por favor sobre esta iniciativa importantísima, que lo que hace es confirmar que la música criolla está vigente siempre, que sigue presente entre nosotros, el folclor, la historia, hablando un poco de Chabuca, gran exponente. Y coméntenos sobre esta organización, y cómo poder hacer para que en un Zoom, en el cual es personal, podamos integrar y articular a tantos artistas, y poder disfrutar de una jarana, he visto por ahí en una promoción, incluso la gente saca su piquito, es decir, una jarana toda. En efecto, Nicolás, en la jarana de los bachiches, tenemos artistas, tenemos al público, todos interactuando en Zoom, y ha sido todo un reto. Esto comenzó como la necesidad de un grupo de criollos, de poder disfrutar de la música que nos gusta. Nosotros somos asidos a centros musicales, a peñas, somos músicos aficionados, y somos amigos de los artistas. La amistad con Doña Carmen es de muchos años. Y esta necesidad de jaranear nos hizo empezar a hacerlo vía Zoom, con las limitaciones del caso. Y se fue haciendo más grande la cosa, y hoy todos los sábados, a las 9.30 de la noche, la jarana de los bachiches se abre para todos los que quieran participar y disfrutar con nosotros, bailando, cantando, bebiéndose un piquito, y ahí estamos. La entrada está 10 soles, digamos, la entrada, entre comillas, para poder participar, ¿no? Y a través de Facebook me parece que como... Sí, como jarana de los bachiches. Es una donación, y con esa donación de 10 soles por persona, nosotros podemos dar un apoyo a los músicos para, de algún modo, en esta situación, mantener la actividad. Eso nos motiva mucho. Por supuesto. Señora Carmen, usted ha compartido escenario con reconocidas artistas como, por ejemplo, Óscar Avilés, Alicia Maguiña también, y tantos otros, cántenos un poquito, señora Carmen. Mire, Óscar Avilés, puedo decirles también, de ambas personas que han mencionado, Alicia Maguiña estudió conmigo en Santa Úrsula, es de... somos de la misma promoción, lo mismo que Gladys Sender, que fue Miss Universo, o sea, y Marta Mifflin, que es de... Y la armonía. Mira esa promoción. Gracias, artistas, doña Carmen. Deleítenos, por favor, porque nos queda poco tiempo, con unos 30 segundos, un poquito de su arte, por favor. Somos privilegiados de escucharla. Ya, perfecto. Vamos. Sí, sí. Adelante. ¿Escuchan? Sí, claro. Muy bien. Este tema se llama Gracia, que Chabuca dedicó a su madre. A través de lo que cuenta, te adivino Como una meña bonita, de pie fino, La figura menudita, y en el taller, Un despliegue de gracia y de lisura, Con el aroma de los huertos, Te envolvías, Y llena de tu fragancia y tu frescura, Encendías el camino, pues, llevabas, Para adornarte, centellas de terciopelo, Azafrán de castilla, Con un colibro de los santos, Ponías en el pecho a Lelí, Nargos y Encanto, Y al pasarle de siempre preguntando, ¿Qué tienes en el pecho? ¡Fabuloso, doña Carmen! ¡Bravo! ¿Qué tal vos? Nos apuesto a Jaranian aquí, A todos los del estudio, No nos queda más que agradecerles a ambos Por este enlace maravilloso, Por permitir que nuestra música hermosa No se pierda, Aún en estas circunstancias sanadversas, Y gracias, por supuesto, A un artista de la talla, De Carmen Flores, Que esta noche, honestamente, Nos ha deleitado. Y a Cristian Loftey, También organizador de Jaran a los Bachiches, Búsquenlos en Facebook, En redes sociales, ¿No? Con ese nombre, Con una donación de 10 soles, No solamente vamos a disfrutar De un gran espectáculo, Vamos a disfrutar de la música criolla, La música peruana, Sino también vamos a ayudar A los artistas que se lo merecen, Y que hoy necesitan de nuestro apoyo. Pausa comercial y regresamos.